Cuando de repente yo iba así y entonces me metí para el baño de las mujeres y salió una muchacha y dijo ¡Oiga! ¡Esto es para mujeres! Y yo esto también es para mujeres ¡No, no! ¡Se va de aquí! Entonces yo me fui de ahí y me fui para otro baño y llegué y estaba cerrada la puerta, entonces yo toqué De adentro me contestaron ¡Ey! ¡Está ocupado! Yo sí, ya sé que está ocupado, pero ¿qué? ¿Ya va a salir? ¡Ya está saliendo! Yo tampoco lo entendí, lo cierto es que me fui de ahí, me fui para otro lado Y yo empecé a orinar y descubrí una cosa, señores, ustedes Todos los hombres Llevamos a una mujer por dentro Todos los hombres tenemos un poquitico de gays ¿Por qué? Porque uno cuando está orinando en un baño público, uno llega y empieza a orinar Y uno está ahí tranquilo porque está solo Uno se mira, uno se mira Está ahí, uno se mira Cuando de repente llega otro hombre a orinar enseguida Y uno en vez de mirarse el de uno, mira el de enseguida Y yo estaba ahí Y cuando de repente viene quien llegó Llegó un heranito Con un mal chiquitito Corcoado, así, jorobado Y entonces venía así Y que tenía una joroba acá Entonces venía Cantando esa canción que dice Traigo una flor en el techo Le decía La matera la trae en la espalda Se puso como azul cigarrillo Y yo dije No pues Si yo que mido un ochenta Y más o menos Ahí cualquier cosita Este man debe tener Nada No, me lo voy a gozar Me lo voy a gozar Y yo esperando Y yo Hay quien que saque esa vaina Cuando llega el man Me traicionó el destino Yo creí que el man Llega una cosa chiquitita Y mentiras Al ratón chiquito Cora grande Ese man llega Y se relojó así Iba sacando un animal Y Lo que voy a A mi apenas Me hacían los ojos así Y a mi las malas Me hacían como Cuando un semáforo Se daña Y yo me puse a verlo Y el man dijo ¿Qué? Yo le dije Uy hermano Si yo tuviera Una vaina así de grande Me pasaba todo el día Dándome piquitos ahí Digo Si ¿Por qué cree que soy Jorobado?